La medición que tenemos el día de ayer ha incrementado su altura muy poco, 5.66 es la altura del día de hoy. Esto hace de lo que venimos diciendo ya hace unos cuantos días, de que se está largando mucha agua al cauce del río desde piedras moras para mantenerlo en un nivel por las dudas de que tengamos en la cuenca alta una lluvia pronunciada y llene el embalse y el piedras moras y los otros diques, el primer y segundo bucina, tengan que soportar por un par de días mucha agua. Creo que se viene administrando bien el tema de los diques, la gente por allí se pone intranquila que ve el río alto, pero yo digo que es mejor verlo alto ahora y después que no nos manden todo el agua de golpe y que ocurra lo que ya ocurrió tanto en el 2014 como en el 2015. Por esto creo que tendríamos que llevar un poco de tranquilidad. De todos modos, lo que venimos diciendo es no arrimarse a las barrancas, las barrancas están muy deterioradas, hay que tomar los recaudos. Venimos de ayer de la parte del Parque Tau de hacer una inspección en el predio Manucam también para ver si se puede hacer un evento que tienen pensado hacer, a ver si se puede encontrar la forma de, digamos, disponiendo otros lugares de ese sector del Parque Tau. Así que también, pero siempre con esta precaución, que la gente no se arrime las barrancas, que no se arrime el agua, el río, el comportamiento que está teniendo no es normal a lo que nosotros conocemos como nuestro río. Así que le pedimos a la gente que tenga precaución. Con respecto a Manucam, ¿cómo está Manucam? ¿Se podría utilizar? Bueno, eso es lo que estamos evaluando en este momento. Nos vamos a reunir con el Secretario General y la gente de espectáculos públicos, con Álvaro Valentín y ahora para tomar algún tipo de definición al respecto. Con respecto a la ciudad, lo que ocurrió acá en la ciudad con estas lluvias que fueron copiosas y prácticamente de golpe, ¿no? ¿Hubo negamientos? Hubo negamientos en principio, mucha agua en las calles. Esto hizo que en algunos sectores de la ciudad agua ingresó a las viviendas. En calle Burquiza, en calle Martín Fierro, hubo un problema en Abuela Berta. Se colapsó un sistema de canaletas de desagüe de una vivienda y esto hizo que cayera parte de lo que es el cielo raso de la vivienda. Para lo cual, el pedido desde bomberos fue en su momento poner en marcha el sistema por si había gente que evacuar. Así que nos comunicamos de inmediato con Ivana Lignani. Dispuso la guardería y todo el personal para recibir gente si así se hubiera hecho falta, ¿no? Después, ¿viste cómo es, Mariana? La gente no quiere dejar su vivienda por miedo a los robos y hizo de que algunos moradores fueran a casa de familiares y otros se quedaron en la vivienda a cuidar. Esto en cuatro o cinco lugares distintos de la ciudad. Como así también el personal municipal tuvo que trabajar en el tema del alumbrado público. Hubo cables caídos, algunas ramas de árboles también caídos que tuvo que trabajar. En esto, ¿no? Y bueno, hubo un trabajo conjunto, tanto de bomberos como del municipio, que no hizo falta utilizarlo, pero el sistema operó como corresponde, ¿no? En caso de que tuviéramos que evacuar gente. ¿A esta familia que se le cayó el techo, parte del techo? No es el techo, sino que es el cielo raso, ¿no? El cielo raso, no quisieron evacuar. Sí, no, no quisieron evacuarse. La gente de una vivienda relativamente nueva, pero bueno, desde la mañana de hoy ya estaba Ivana informada de esto por si algo pedía esta gente que le dieran una mano desde el municipio. Pero fue mucha agua que cayó un poco tiempo y por allí la ciudad y todo su sistema pluvial está preparado para una cantidad de milímetros por hora y lo superó ampliamente esto, ¿no? Si tenemos en cuenta que yo veo prácticamente en menos de una hora casi 60 milímetros, ¿no? Hacemos un promedio de lo que miden las distintas estaciones meteorológicas de la ciudad supera los 60 milímetros y la ciudad no está preparada para soportar tanta agua en tan poco tiempo. También destacar la labor de la gente de tránsito que tuvo que abocarse en distintos lugares, a demarcar y demás hasta que llegó el personal de electricidad. Como así también va a ser prevención en el boulevard Figueroa Alcorte, que allí pasan los camiones a alta velocidad y esto hacía que el agua ingresara a las viviendas. Así que también se hizo prevención allí con su director, estaba Jorge Sosa con José Vidal trabajando allí, el personal de tránsito. Y esto era aproximadamente a las 4 de la mañana, ¿no? Es por allí un lapso muy corto de tiempo porque una vez que el agua bajó ya es como que no se necesita más. Pero lo bueno es que el sistema funcionó, ¿no? Cuando hubo pedido de bomberos que pusiéramos en marcha un lugar donde podríamos evacuar gente, de inmediato se puso en marcha, ¿no? Que era la guardería, hasta, si esto era necesario, hasta el día de hoy después se ve lo que se hace, ¿no? Cuando ya tenemos la luz del día, la cosa cambia.